de la mañana con 14 minutos. Hay de casos a casos. Vea lo que sucedió aquí a la par en El Salvador. Un hondureño fue detenido y presentado por supuestamente cometer un acto ilícito ligado a la MS-13. Correcto, ahí en El Salvador. Imagínese usted que lo detengan y que lo liguen con una estructura criminal, maras y pandillas, y fue presentado, expuesto. Aquí, la reacción de su familia, por supuesto, es defenderlo y mostrar documentos que el hombre padece de ciertas enfermedades. Pero, ¿qué es lo que tiene que decir, Pati? O sea, una situación sumamente complicada porque, aparte de que están afectando al joven, la familia está demostrando que él padece de una enfermedad. ¿Y qué hacía el hombre en El Salvador? ¿Y qué hacía en El Salvador? Bueno, la familia no lo va a decir porque nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas nos tiene detalles. Pero antes hay una información, ¿verdad? Del, del dato, una declaración oficial de todas las autoridades. Mira lo que decía El Salvador. Esto es lo que dice la policía de El Salvador, René Francis, eh, Ander, Merino, Monroy, Anderson, Jafet, Disco, Ulloa, alias, el legendario, homeboy de la MS-13, fue ubicado por soldados de la Fuerza Armada en Izalco, Sonsonate. Este sujeto con la función de vendedor de droga aparecía amenazante en redes sociales, haciendo señas alusivas a la pandilla. Hoy será procesado conforme a la ley. Reiteramos nuestro compromiso de seguir ubicando pandilleros hasta erradicar completamente esta amenaza de nuestras comunidades. Y ahí aparece abajo el jovencito, ahí aparece la fotografía del joven hondureño y ya las redes sociales de El Salvador a través de la Secretaría de Seguridad ha dicho que él supuestamente es perteneciente a una estructura criminal, MS-13. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir su familia, que se encuentra muy preocupada y asegura que él padece de enfermedades. ¿De qué tipo de enfermedades? ¿Por qué se encuentra en El Salvador? En nuestro compañero Neto Rojas, con todos los detalles, bienvenido Neto, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días compañeros en estudio, buenos días Arnold Burgos, Patricia Castañeda. Bueno, esta es una información que hay que tocarla con mucha, muy delicada, por cierto, hay que tocarla con toda la objetividad periodística, esta información que vamos a transmitir en este momento, ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Y quién está vinculado en esto? Miren, esta es una situación realmente, estoy aquí con una congojada madre. Este joven está en El Salvador, él tiene problemas de esquizofrenia, comprobado, científicamente, de acuerdo a dictámenes de medicina también. Estoy aquí con su señora madre, que muy acongojada, obviamente, su hijo está en El Salvador, allá lo están vinculando a otras cosas, pero este muchacho de dieciocho años, tengo entendido, Jefferson, tiene problemas de esquizofrenia, desde hace muchos años, lo digo por experiencia, porque yo tengo un hermano así también, un tío, un sobrino también, y entonces aquí me voy a poner, me voy a poner en primera persona, entonces por experiencia también, son cosas bastante delicadas cuando estos jóvenes, este tipo de enfermedades como la esquizofrenia. Doña Palerma es la madre de Jefferson, obviamente entiendo el dolor de madre, entiendo este momento que no es el mejor para usted, y su hijo allá está preso en El Salvador. Usted necesita el apoyo de las policías, de los gobiernos de Honduras y El Salvador, para que su hijo pueda salir, y no es ningún pandillero, no pertenece a nada más que su hijo, tiene problemas de esquizofrenia, usted tiene aquí hasta los medicamentos que él tomaba, tengo entendido, doña Palerma, si me estamos en vivo, póngase un poquito fuerte, yo sé que va a querer llorar, pero no llore, porque agarre bien los nervios, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, mi estimado, que Dios lo bendiga, aquí un poquito quebrantada, pero fortalecida en el Señor, creyéndole a Dios de que Dios está en el asunto, y creemos que él es el que va a respaldar toda esta situación. Sí, Jefferson, dieciocho años, desde niño padece de esquizofrenia. Sí, este niño desde la edad de nueve años, miento, desde la edad del tiempo del prekínder, ya el niño empezó a manifestar sus problemas, y a los nueve años yo ya me puse en curiosidad, ya en visitar al neurólogo, y luego el neurólogo lo remitió a Teletón para hacer, empezar la rehabilitación, y realizar estudios, para el cual el niño se fue detectando con el problema de esquizofrenia, y ya empezamos con el tratamiento. ¿Este es el medicamento que él toma? Sí, estos son cuatro medicamentos. ¿Cuatro medicamentos? Son cuatro medicamentos que él toma, el divalproato, la risperidona, y la dicloxilina, y la traxodone. Hace un mes desapareció de su casa, era aquí de San Pedro, y fue apareciendo a El Salvador allá, ¿desconoce usted? Sí, hace un mes, a partir del 5 de mayo, el niño los desapareció, hicimos la búsqueda a nosotros, y nos aparece en El Salvador, ¿verdad? Con, por medio de un video que que mandó la persona que 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 lo encontró, entonces, y realmente nos nos conmociona porque nos están acusando de algo que el cipote no debe que ni tan solo ni un tatuaje tiene el niño entonces, ¿verdad? Su hijo tiene, bueno, eh, usted espera aquí, el tema puntual es, Arnold Burgos, Patricia, televidente, diablo, como habla televisión, el tema puntual es que ella quiere el apoyo del gobierno de Honduras con el, para que se ponga en contacto con el gobierno de El Salvador, obviamente, a través de la Secretaría de Seguridad o a quien compete, para que le puedan, eh, eh, pues, excarcelar a su hijo y mandárselo a su país. Sí, realmente, en estos momentos, yo le pido a la, a la señora presidenta que se ponga la mano en su corazón y que apele a este problema, defendiendo a nuestra juventud, y en mi caso, en mi hijo, ahorita, en este momento, que toque el corazón del del presidente eh, Bukele de El Salvador, y que puedan hacer este trámite y poderme hacer regresar a este niño a a a nuestro país y poder le dar el tratamiento correspondido, correspondiente. Usted no tiene ninguno de la parte económica, no tiene usted cómo movilizarse para ir a El Salvador, porque este es un trámite legal que usted tendría que hacer ya porque su hijo ya está detenido allá en El Salvador. Así es, yo en estos momentos no, no, no tengo dinero, no cuento con mis recursos necesarios como para poder pagar e ir a hacer los trámites y y traer este niño a nuestro país, porque aparte de eso, no sé, no, si me estoy pasando la información. No, 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 si. Verdad, soy una paciente sobreviviente de 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 cáncer, de 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 tiroides, he tenido muchos gastos, entonces, y ya con esta situación de este niño, eh, es preocupante, no cuento con el dinero necesario, yo. Sí. Y hay que decirlo, ¿no? Y va en el momento, Arnold Burgos, tal evidente, hay que decirlo, que el muchacho no tiene ninguna mancha, ninguna, ningún, ningún en su cuerpo, no tiene nada que pertenezca a ningún grupo ilícito, ni de los de aquí, ni de los de allá, es un cipota que simplemente, bueno, yo como padre, entiendo el caso, porque como pariente también de una persona, entiendo, es un cipote que padece de esquizofrenia, y estas personas, pues, tienen algunas acciones no muy buenas, son acciones totalmente descontinuadas las que realizan estos jóvenes cuando se padece esta enfermedad tan difícil, tan complicada, que es luchar con un paciente de esquizofrenia. Sí, así, son pacientes muy difíciles, donde ellos todos controlan sus emociones, sus actitudes, sus formas de pensar, son alguien muy descontrolados, pues, y solo viven, dependen de estos medicamentos para poder ser controlados, y el apoyo bastante de su familia. Sí, no sabe usted en qué condiciones se encuentra su hijo en este momento en El Salvador, solo sabe que está recluido allá, y que lo están vinculando. Así es, en estos momentos yo no sé en qué condiciones está, si si él está aparte, solo sé que lo que está recluido, y que, y que lo están amenazando por, por algo ilícito, ¿verdad? ¿Ya hace un llamado a las autoridades? Pues, si yo le hago un llamado a las autoridades, que, que, por favor, me ayuden para poder tener este niño aquí en este lugar, y, y poderlo llevar a un lugar donde él pueda recibir su respectivo tratamiento, y que tenga el apoyo, eh, del señor, de, de, de toda su familia, y poder tenerlo con nosotros acá. Cuando usted tenía su hijo aquí a Jefferson, cuando está, estaba bajo el, bajo el control de medicamentos especiales para su enfermedad de la esquizofrenia, doña Palermo. Así es, aquí estaba siendo manejado con, con el psicólogo y el psiquiatra, por parte del seguro. ¿Se le escapaba él de la casa? Se me escapaba, se me perdía desde pequeño, incluso, yo me lo traía al trabajo, y llegó, llegué a tiempos difíciles, y, y tuve que dejarlo a la casa, y cuando el niño empezó a, a irseme, a perdérseme en la calle. ¿18 años tiene él? Hoy ya tiene 18 años. Sí. Sí. Bueno, ese es el testimonio de esta madre que, compañeros en estudios, Patricia Arnold Burgos, televidente de Hable, como habla Televisión Digital, en este momento, pues, en una situación bastante complicada, en una situación bastante embarazosa, en la que se encuentra ella, muy complicada, su hijo está ya, no tiene ninguna, ninguna, ningún, ningún, ningún tatuaje de ningún grupo, de ningún grupo ilícito, ni de los que hay en Honduras, ni de los que hay allá, simplemente por problemas de esquizofrenia, sí, problemas de, de, de comportamiento, de conducta de él, de esta enfermedad que es bastante compleja, bastante difícil para un pariente poder tratar a un, a un ser humano, a una, a un pariente cercano, y en el caso de ella, como madre, se vuelve más complicado. Jefferson estudió, Jefferson estuvo en la escuela, Jefferson? Sí, sí, lo llegó a sacar el bachillerato, en la, en el Instituto Betel. Ahora, que no tiene dinero para poderse movilizar a El Salvador, para poder ir a hacer trámite, porque esto se requiere de dinero, de tiempo, para que puedan ya, entre los dos gobiernos, gobierno de Honduras, gobierno de Salvador, pues, actúen y logren, pues, excarcelar a su hijo, Jefferson. Así es, que trate, eh, la presidenta de ayudarme en este caso, a ponerse en contacto con el presidente Bukele, para que analicen el caso, y, y puedan analizar bien el caso, porque, por ende, el, el, el niño no tiene ningún, ninguna cicatriz en su cuerpo, se, se pueden observar que el cuerpo está limpio, y observar que, que su mente no, no concuerda con los pensamientos, con sus emociones, ¿verdad? Eh, está totalmente descontrolado el niño, y, y hay que comprender en ese caso, y visualizar bien las cosas, ¿verdad? ¿Un nombre completo de su hijo, doña Palermo? Eh, Anderson Jafet Discoa, Ulloa. Anderson Jafet Discoa, Ulloa, dieciocho añito, ¿verdad? Dieciocho años, así es. Bueno, es el testimonio, el televidente diablo, como habla televisión digital, testimonio de esta madre que está, pues, muy acongojada, muy dolida, muy impactada por lo que está viviendo en este momento, la experiencia con su hijo, Anderson Jafet Discoa, Ulloa, dieciocho años, problemas de esquizofrenia, y está ya recluido de una cárcel del Salvador, y obviamente aquí tendrán que intervenir los dos gobiernos, funcionarios del gobierno de Honduras, funcionarios del gobierno de Salvador, para poder escarcelar a este joven, y obviamente, comprobar, constatar que este muchacho no ha matado, no ha asesinado, no ha violado, no ha cometido ningún hecho criminal, así, y hay que decirlo con contundencia, Patricia, Arnold Burgo, este cipote, dieciocho añitos, no ha matado, no ha asesinado, no ha violado, simplemente, cuestiones de la vida, padece una enfermedad, una enfermedad donde el comportamiento es bien complejo, bien difícil, esquizofrenia, y lo digo con contundencia, porque me pongo en el dolor de ella como madre, y me pongo también como pariente de un, de un sobrino que tengo yo, tengo un pariente cercano de mí, que padece de esquizofrenia, y son pacientes bien complejos, bien difícil, se dice Raquel Mejía, coordinador de turnos, bien difícil tratar con este tipo de pacientes, ojalá intervengan los gobiernos, gobierno de Honduras, gobierno de Salvador, funcionarios, ayuden un poquito para que esta madre no siga sufriendo, acá en Honduras, con esta contundencia, presencia informativa y noticiosa, en los estudios a esta hora de la mañana.